Quiero un mundo diferente Donde pensemos en la gente Que no se cansa de luchar Quiero ser libre, esta es mi casa No quiero odio ni mentiras Basta ya de separar Quiero confiar que hay alguien de mi lado Y sentirme más segura Cuando salgo a caminar Quiero confiar que hay alguien de mi lado Y sentirme más segura Cuando salgo a caminar Encontrémonos Contigo yo me quiero encontrar Y juntos crear Ese camino que queremos de verdad Quiero cambiar mi vida para siempre Caminar pisando fuerte y sin miedo a decir la verdad Quiero un futuro digno para mis padres Y que los sueños de mis hijos al fin se hagan realidad Quiero un futuro digno para mis padres Y que los sueños de mis hijos al fin se hagan realidad Quiero que nunca nos olvidemos En los días más intensos Que los buenos somos más Quiero que volvamos a escucharnos Y entendamos que en la vida El que gana es el que da Encontrarnos en la vida Encontrarnos en la vida Y curarnos las heridas Y curarnos las heridas Vendrán más alegrías Vendrán más alegrías Trabajar con mi familia Trabajar con mi familia Saludar a mi vecina Saludar, 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 saludar Abrazar la diferencia Y abrazar la diferencia Entre la ciudad y el campo Entre la ciudad y el campo Encontrarnos en la vida Encontrémonos para lograrlo